¿Alguna pregunta tenéis? ¿Algo? ¿Todo va bien? Ya estamos en el tema séptimo. ¿Vale? O sea que el próximo día, el octavo. Ya os podéis examinar, ¿no? Y luego el día nueve, como el tres, estar atentos. El cuatro, el tres, me parece que publican los datos, mirarlo un poco, prepararlo un poco para sacarle partido al día nueve. A ver lo que nos piden exactamente, cómo son las plantillas. Y, bueno, pues hablaremos sobre cómo enfocarlo y ese tipo de cosas. Bien. Hoy el tema que tocamos se llama procesos de influencia. ¿Ya habéis echado un vistazo? ¿Sí? ¿Qué os parece este tema? Dentro de los que ya hemos visto. No, como yo tengo unas expectativas sobre las respuestas, relaciona al tema y a otros, pues para ver un poco qué os parece este tema. Hablar si tiene un poco más complicadillo, ¿no? Si os habéis fijado por quién está escrito, no es profesor de... Casi todos los restos de temas están escritos por los profesores de la central, ¿vale? Y este no está... Es colaborador y se conocen y tal, ¿no? Y es un investigador de interés importante, pero que no está escrito por él, ¿no? Entonces parece un poco como que el conjunto de profesores, como que hay una cierta desviación, ¿no? No es un tema complicado, lo que pasa que sí es cierto, sí es cierto que está puesto en plan algo más teórico, ¿no? que lo que hemos visto anteriormente. Entonces, al leerlo, me imagino, y por eso os hacía esta pregunta, que os habrá costado, ¿no? Os habrá costado un poco más. Bueno, pero ahora vamos a descubrir que no es tan complicado y con un buen esquema, y sobre todo si entendemos bien lo que nos plantean en el texto, veréis que tampoco es tan complicado entenderlo, ¿de acuerdo? Fijaros un poco ya algunos de los extractos que os he recogido de la introducción, ¿no? Que siempre os insisto que es importante para situarnos. Y si no, luego los temas parece que los estudiamos en el correcto, ¿no? Por eso todo, fijaros, la diferencia social entre unidades es eso, todo el conjunto de procesos a través de los cuales cuando interactuamos, cuando estamos en grupos, las personas modificamos la percepción, el pensamiento, el comportamiento, ¿no? Como consecuencia, precisamente, de exponernos a esa influencia, ¿de acuerdo? Esto, como veis, o como os dice ahí, es una definición casi que sería la propia casi de la psicología social, si volvéis atrás. O sea, la psicología social realmente se centra en esto, ¿no? En cómo nuestra mente se modifica a través de el contacto real, imaginario, simbólico, con los demás. O sea, no hace falta que sea real. Esa es un poco la definición de la psicología social, de la gente, ¿no? Porque si no, hemos dicho muchas veces que estaría la sociología, otras ciencias sociales, y la psicología general, que ven los individuos, y las otras ven elementos, estructuras sociales. Pero justamente, ¿no? La psicología social, su razón de ser es esto, ¿vale? Pues qué duda cabe que en los grupos, bueno, pues esa influencia social ya la concretamos algo más. Con esto queremos decir algo que comentamos al final de esta introducción. Hay otros tipos de influencia, por ejemplo, no sé si os acordáis de cuando estudiaba esta psicología social, del tema del cambio de actitudes y a persuasión. ¿Os acordáis de aquello? Más o menos, ¿no? ¿Cómo se pueden cambiar las actitudes? Bueno, pues se estudian directamente todos los temas de publicidad o estrategias de negociación, etc. Bueno, eso no lo vamos a hablar. Como estamos en psicología de grupos, nos vamos a centrar en los procesos de influencia de carácter grupal, que básicamente es eso. Entonces, fijaros, cuando nosotros nos exponemos a una influencia grupal o social, lo que tratamos de descubrir aquí es cómo ocurre ese proceso, es decir, cómo los individuos modificamos nuestras propias opiniones, actitudes, nuestras propias creencias como consecuencia de la influencia de esos grupos. Este es el medio de la cuestión. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo en psicología social se han formulado los modelos que dan cuenta o sentido de esa influencia? ¿Vale? Pero hay miles de ejemplos, ¿eh? ¿Por qué los niños adoptan determinado comportamiento, ¿no? Incluyendo los valores o normas de sus clases, ¿eh? O cómo un profesor puede modificar o no modificar también las expectativas. ¿Por qué los jurados deciden condenar a alguien o no? Se reúnen a lo mejor 12 personas, ¿no? Y en principio no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Hay discrepancia, sin embargo, al final mucha gente termina a través de ese proceso de influencia adoptando la posición de la mayoría, ¿no? Hay alguna película famosa de esas, ¿no? Como se llamaba aquella de 12 hombres sin piedad. Y lo sin piedad, una cosa que pone de manifiesto siempre se menciona porque es muy buena como película y para esto pone de manifiesto el proceso por el cual en este caso es al revés, ¿no? Una minoría cambia la forma de pensar de la mayoría de ese jurado que ya básicamente había condenado a alguien al presunto culpable, ¿no? A la persona. Todo eso son situaciones en las cuales ¿por qué ahora, por ejemplo, una mayoría de franceses apoyan una determinada política a una u otra? Y muchos individuos cambian siguiendo esa mayoría del criterio porque lo consideran ya veremos a ver como más válido socialmente. Todo eso es lo que abarca el jurado y el presunto. En la influencia siempre hay tres elementos. El objeto en el que se trate pues la opinión, la creencia, la tarea, el grupo que estamos dudando, valorando, siempre hay un objeto en el proceso de influencia. Luego está la fuente que es un grupo que son los que emiten esos mensajes o esas informaciones o dictan esas normas y el blanco de influencia que es la persona en este caso que recibe esa influencia y como consecuencia de ello cambia su posición y la acerca a el blanco a la fuente de influencia. Normalmente hay una mayoría ¿vale? Es así. ¿Encontra esto con la definición de la definición de la definición de la definición ¿con la de? ¿de la definición de la definición? No, vamos a ver, esto no es una definición en principio, estamos hablando de los elementos que conforman la definición social. De hecho, la despersonalización es otra forma de entender el proceso por el cual cambiamos. Es una teoría que explicará igual que otros que vamos a ver cómo ocurre este proceso. Esto es la despersonalización que se le dina de la teoría de la autocategorización social y de la identidad social de ambas y a salir la explicación que dan, ¿no? Cambiamos como consecuencia de que nos autocategorizamos, hacemos nuestra por un cierto grado una identidad social y asumimos precisamente las normas, valores, creencias que ese grupo por el cual nos identificamos conlleva como proceso de esa identidad. Esa será, por ejemplo, te has adelantado, una de las teorías que da explicación al proceso de cómo tiene lugar la influencia de un grupo, vamos a hacer menos de los grupos, sobre los individuos. Esa va a ser una de las posibilidades, ¿no? Una de las teorías que explica este proceso. ¿La veis muy relevante? Así esta pregunta es en la de hecho la introducción. Un problema, ya os anticipo, de la teoría de la autocategorización a la hora de explicar el por qué nos conformamos a la mayoría o a la minoría, es que se olvida, o sea, todo el énfasis lo pone en el grupo y en el proceso de identificación con él. Cuando hay algo mucho más inercizal, para quien no descuida este modelo, no lo tiene en cuenta, a veces la mera información por la calidad de esos contenidos con independencia de que nos identifiquemos o no con un grupo, ¿qué hace? Que asumamos esas posiciones. Es lo que trata la teoría de todas las teorías del procesamiento de la información, que justamente se centra en ella. Mucha información, muchas creencias, muchos valores, muchas ideas, tienen suficiente fuste, suficiente lógica que las adoptamos y más, no porque vengan de una mayoría. ¿Vale? Eso también. Pero en relación a lo que preguntabas, esa será una teoría de las que explican cómo tiene lugar el proceso de influencia. Pero vamos a ver el conjunto de teorías que han seleccionado aquí estos autores. ¿Vale? Y esto lo olvidaron, ¿no? La fuente de influencia puede estar presente o no. Su influencia puede ser consciente o inconsciente, puede ser real o simbólica. Y ahora no necesito que estén mis referentes a las ciertas opiniones para pensar como pienso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener prejuicios o estereotipos hacia determinados grupos sociales, X, ¿no? No vamos a mencionar ni ningún tipo. Técnico, de cualquier tipo, ¿no? Y para yo desarrollar esos posibles prejuicios no hace falta que estén allí mi grupo, mi sociedad, que son los que me los han hecho, digamos, asumir. Simplemente yo ya los tengo, los he incorporado, ¿no? Los tengo como guión mío y ya está, ¿no? No hace falta que estén real, en realidad o físicamente presente en mi grupo para, como me están presionando, voy a seguir los dictados de ese grupo y por tanto, si no hay que ser un grupo prejuicios en el que yo estoy, digamos, con el que yo me identifico y asumo esos valores, no hace falta que esté real. Si no hay que yo ya los he asumido. Entonces, la fuente puede estar o no físicamente presente a la hora de tu mismo y puede ser, la relación puede ser real, simbólica, consciente, igual y consciente. ¿De acuerdo? Esto es un poco como decir bien. Entonces, aquí nos vamos a centrar, como hemos dicho, en la influencia grupal y básicamente en dos formas de contemplarla. Esto excluye, excluye en principio, excluye en principio otros procesos de influencia como hemos dicho. La persuasión, cambio de actitudes vía persuasión, la obediencia de vida de mil, de los soldados, todo eso es un sistema de influencia, pero aquí nos centraremos en los grupales. Básicamente se ha hablado de dos posiciones, influencia mayoritaria e influencia minoritaria. Tradicionalmente, el eje era los estudios centrados en la influencia mayoritaria o normativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que dice donde va vigente, donde va la gente, pues representa muy bien esto. ¿Qué hacen los grupos o las sociedades? Que hemos dicho tantas veces. Tratan de que la gente no se desvíe, acepte las normas, acepte los valores. Entonces, las mayorías sociales tratan de empujar en esa dirección. Entonces, en ese sentido son, o promueven el conformismo en este sentido, que la gente se conforme a los criterios, valores y actitudes de tu sociedad, la que sea, más cerrada o más abierta de un tipo o de otro. Y los grupos lo mismo, promueven eso. Por eso tiene ese carácter funcionalista. Luego lo veremos más desarrollado. ¿Por qué? Porque lo que trata es de que permanezca la esencia de los grupos o de las sociedades. Entonces, si tú aceptas a la primera de cambio cualquier desviación que cuestiona los valores, las ciencias de un grupo, de una sociedad, imaginaros, sería el caos, pues esto ha sido el enfoque tradicional. Pero luego vino un enfoque más revolucionario en el sentido de que dijo, alguien pensó que eran los moscovíses de la escuela del día ayer, que era en este área, y pensó que las sociedades realmente cambian de vez en cuando. Claro que cambian, los grupos. Y entonces se centró en toda la segunda parte en el tema de estudiar la influencia militaria. cómo ocurre, cómo la podemos explicar, qué resistencias hay a los cambios cuando proceden de las funciones minoritarias, qué trucos. Así que, si tenéis ideas que son minoritarias en vuestro grupo, pues aprovechar algunas lecciones de aquí del estilo que debéis adoptar para conseguir un cambio de la mayoría, que no está sencillo. Pero, entonces, se centró en ese sentido el cambio social y genético en el sentido de que nace, de que genera el cambio, ¿no? Es muy fácil verlo, ¿no? Manipulación, sí, lo que pasa es que la palabra manipulación se presta a muchos matices. en ocasiones será de una forma más manipulada, en otra más consciente, así directamente, por ejemplo, lo que lo tenemos tan cercano, el que de repente Holand diga, bueno, diga no, bombarde y tal, y suban, y hayan subido en diez puntos, favorables en el conjunto de Francia a sus intenciones de voto, por ejemplo, o de cúpula. ¿Eso es manipulación? ¿Puede serlo o no? ¿Por qué? Porque todos los medios se han puesto de acuerdo, y hay voces discrepantes, ¿no? Pero la palabra manipulación obviamente puede existir y de hecho se da, y algunos líderes o algunas personas o algunas minorías las utilizan en ocasiones, pero ya es otro matiz, ¿no? Pero sí que para otro puede existir. También, a todos esos contextos en hablar de manipulación tenemos que ver el caso concreto y ver hasta qué punto y cómo definimos manipulación. Manipulación básicamente es cuando no tienes acceso a toda la información o te da una información falsa y no puedes tú comprobarla. O eso, se hace apelación al tema emocional y tal, pero es que es muy relativo, ¿no? Tú hablas con los que decimos que están manipulados, pues a lo mejor él te contesta, no, el manipulado es usted o el que intenta manipularme. O sea, entramos ya en un terreno también de valores personales, habrá temas más claros, ¿no? La influencia minoritaria lo que trata es de estudiar cómo las sociedades han cambiado gracias a, no solo la influencia mayoritaria, o sea, pone en cuestión que este modelo sea el único que funciona, sino que promueve otro modelo a partir de cómo las minorías, ¿eh? No queremos decir por cierto, pero a todos eso ocurriría sobre la marcha de la pensada de las situaciones. Pensar como el ejemplo que pone aquí o tantos otros, ¿no? Los ecologistas, ¿no? Pues hace 40 años un poco menos eran tachados de gente loca, un poco realista, ¿no? Y sin embargo, aunque no se hayan aceptado todos sus postulados, progresivamente cualquier partido sea ideológicamente contrario o no a lo que pueda representar, han ido asumiendo parte del discurso, ¿no? ¿Vale? Entonces, Moscovici pone el acento en la influencia minoritaria. ¿Vale? El problema de Moscovici, según también aquí veremos, es que plantea que son dos procesos diferenciados. O sea, que la influencia mayoritaria frente a la minoritaria o mayorías frente a minorías siguen y discurren como dos caminos distintos. Lo que los estudios han demostrado es que en algunas ocasiones tanto la mayoría o la minoría pueden coincidir en el mismo proceso por el cual, digamos, convence Navajo o influye Navajo. La mayoría parece que dependería más de lo que llamamos conformismo, es decir, resolver mi conflicto con la mayoría, mi conflicto, vía relacional, es decir, no me quiero llevar mal, no quiero ser un apestado, no quiero ser ese, pues, me acomodo a la mayoría. Mientras que la minoría sería más innovador, influencia latente, ¿no? Lo asumo, lo hago propio, lo integro en mis propias ideas y creencias simplemente porque creo que tiene validez como tal, ¿no? Y, bueno, pues, se ha demostrado que las mayorías también pueden influir de esa forma. O sea, que no solo nos conformamos por resolver un conflicto de tipo relacional, ¿no? De no sentirnos rechazados por las mayorías, sino que también, a veces, las ideas de las mayorías las podemos hacer o recoger y a influencia a la gente que se llama, la gente se refiere no manifiesta o no interéspedida. ¿De acuerdo? Un poco es el proceso que ahora vamos a ver poco a poco más desarrollado, ¿no? Pues vamos ahí. Claro es que este tema tiene 18 presentaciones y comprimiendo mucho porque obviamente tiene mucho material, ¿no? Entonces, a ver si estoy acertado y os he transmitido un bien para que no lo cojáis bien, porque si no, al leerlo es un poco complicado, Están gastando los estudios y tendréis esa perspectiva de los estudios. Vamos. Pues en principio, por ir, aunque ya hemos ido comentando cosas, por ir delimitando, ¿no? Pues conformismo es un término que se utiliza en ese sentido para hacer alusión a los procesos de influencia de carácter mayoritario, ¿no? O también llamados normativos. ¿En qué sentido normativos? Porque los grupos, las sociedades, generan esas normas, ¿vale? y entonces, bueno, los individuos nos adaptamos o cambiamos, como dice ahí, que es que un determinado objeto, objeto puede ser una creencia, una idea, un pensamiento, un tema, una tarea, cambiamos y actuamos en la línea de lo que nos propone la mayoría. Incluso a veces, si no fuese así, mantendríamos una idea independiente. Entonces, como es lo que implica, es que sigues en la postura de la mayoría y te acercas a ella. ¿En qué sentido? En las normas grupales. Las normas grupales, repito, pueden ser explícitas, implícitas, simbólicas o reales, que indican que está bien visto, que no está bien visto, que se espera de la gente, que se sanciona en una sociedad, en un grupo, ¿vale? Las normas sociales pueden estar explícitas o no. Aquí ahora mismo están en juego algunas normas sociales de la sociedad a la que proponectemos. Si estuviéramos, por ejemplo, en una clase en un país islámico y perdíais la edad que tenéis, en algunos sitios, la norma social sería como se os ha ocurrido a las chicas venir sin ver, a la gente, ¿no? O incluso tener grupos mixtos. Es una forma, ¿eh? De hablar. Las normas son simbólicas, reales, la cual, pues, son las que indican cada grupo en las sociedades como se hacen las cosas, que se espera, que está bien, que no, que se sanciona. Bueno, es una forma de llamar en el sentido que cuando viene la influencia que tú previamente no tienes esa idea, claro, pues que te conformas a ese planteamiento, ¿vale? Obviamente, muchas de ellas no sabemos si son mayoritaria ni minoritaria, simplemente nacemos en una sociedad y a través del proceso de socialización las vamos haciendo nuestras también, ¿vale? Bien, aquí usted tiene una reflexión después, que se llama el centilúrbrico para explicar cuál puede ser la base, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cambiamos nuestras posiciones o no las tenemos muy definidas y las ponemos en línea? Entonces, un poco, la idea es esta, ¿no? ¿Qué significa esto? Acordaos el ejemplo que ahí viene muy desarrollado, hay unos ejemplos del fenómeno de la ignorancia pluralista. ¿Os acordáis de aquello? El fenómeno de la ignorancia pluralista. Yo veo una cosa y veo cómo actúan los demás, ¿no? Y en base a cómo actúan los demás, pues yo actúo. Pero es que el que está al lado está pensando lo mismo que yo. No actúo, no hago nada porque los demás no hacen nada o hacen esto, ¿no? Entonces, el que no hay ignorancia pluralista se refiere a eso, ¿no? De uno por otro la casa sin barrio, ¿no? El típico ejemplo que os pone ahí en el tema relacionado con el altruismo, ¿no? Pasas por un sitio y hay una persona ahí caída y a lo mejor hay otros cinco más. Entonces, llegas tú y como ves que nadie hace nada y dices, no será tan grave, no, no hago nada, alguien lo hará. Pero es que el que está al lado está pensando lo mismo. Total, que al final, como ese es el fenómeno y la ignorancia pluralista que es muy común en muchos, en muchos, en muchos. Entonces, bueno, pues, digamos que esa incertidumbre que nos genera la vida social en muchas ocasiones, qué hacer, qué no hacer, qué está bien, esa incertidumbre, ¿qué hacemos? Tenemos que tener un sitio donde apoyarnos, ¿no? El planteamiento es, en realidades físicas, por ejemplo, esta pared, si preguntamos el color, es una realidad objetiva, física, ¿no? ¿Hay qué incertidumbre puedo tener? La puedo comprobar, es blanca, ¿no? Si me preguntan el color. Ahora bien, no, no, cantemos victoria, vemos cómo, hay experimentos, acordáis el de Ash, las líneas, que también tú veías que esta línea era la más pequeña en vez de esta otra, pero una mayoría, los cómplices del experimentador decían que no, eran casi similares y la gente terminaba creyéndose, vamos, creyéndose, o adoptando el punto de vista un porcentaje, un 30%, recordáis, pero claro, un 30% en vez de un entero, por ver, oye, esto es blanco. Bueno, entonces, por este experimento, la idea que tiene es hacerlo con algo de percepción, que es físico, o sea, imaginaros qué pasa con los temas de juicios sociales o de ideas, claro, hay eso que pasa. Entonces, de aquí de alguna forma se sostiene eso. Nosotros en nuestra vida social, pues hay muchas situaciones de incertidumbre, ambiguas, que no sabemos cómo deberíamos actuar, cuál es la posición. Bueno, ¿qué hacemos? Buscamos qué hacen aquellas personas, aquellos grupos, aquellas sociedades, que para nosotros son relevantes en esa situación y son los que nos dicen lo que es normal, digamos, lo que se espera en esa situación, la respuesta más adecuada. Esto es un poco el principio sobre las cosas. Pero además, fijaros, además de esto, funciona el consenso social. ¿Qué significa esto? Como a ellos dicen varios apartados, porque aquí un poco va de un lado a otro. Imagínate en ese experimento que hay seis o siete cómplices que dicen que la línea A es similar a la B cuando a ti te están diciendo tus ojos y que no es así. Tú entras en este experimento, los experimentos ya habéis visto muchos en psicología social, están muy bien diseñados. Tú entras ahora por ese aula y ¿por qué vas a sospechar que la gente te va a mentir? ¿Por qué vas a sospechar que ellos no son objetivos? ¿No? Así visto desde fuera, claro, que mira, tal, claro, pero si tú ahora te pones en una situación real donde ignoras todo esto, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú en principio en esas situaciones y ahora fijaros que nos vamos al plano de los juicios social, en italiano en temas físicos, siempre es decir, no, es decir, buscas o la verdad de alguna forma está en el consenso social, es decir, en lo que veis que la mayoría de la gente considera que es verdad. ¿Entendéis el planteamiento del conformismo? O sea, además de buscar qué hace la gente, por otra parte necesitamos el consenso social, o sea, lo que nos da seguridad es saber que una mayoría de gente importante para nosotros evidentemente tiene consenso alrededor de que eso es lo bueno o lo correcto o lo que debe hacerse. ¿Vale? Es que un 30% lo acaba viendo o por lo menos dice que lo ve por lo menos, por lo menos. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Pero la idea ¿por qué hace eso al final la persona? Porque ve que eso es lo normal, busca esa adaptación, no se ha rechazado y en cierta medida, ahora yéndonos a otro plano que no es ese tan claro, una evidencia tan clara que puedes cuestionar, en juicios, en creencias, en ideas, repuscamos el consenso social. Pero incluso sus grupos, pensar en nuestra sociedad y en diversos temas que siempre hay posicionamientos diferentes, ¿no? Pues en su grupo más pequeño, entre ellos mismos, para ellos su consenso social será ese de su grupo evidentemente. Bueno, pero un 30%, un 70% no lo dijo. Claro. Un 70% no tragó, ¿no? Eso es, la línea es esta, pero un 30 es lo suficientemente significativo para abordarlo los experimentos ya sabéis el sentido que tienen los experimentos es potenciar o mejorar la explicación de una teoría a la hora de tener en cuenta unos criterios o no tenerlos, porque si no todas las teorías serían válidas en ese sentido entonces nos ayudan a desbordar o entender mejor el proceso pero que hay autores y otras teorías que cuestionan que esa sea necesariamente sobre la causa claro pues fíjate de hecho lo que acabas tú de preguntar lo que acabas tú de preguntar en el último epígrafe del capítulo hay algunos autores que cuestionan los experimentos que han servido de base para establecer estas conclusiones o estas teorías entonces dicen que claro, que como son grupos controlados en laboratorio, que no tienen nada que ver con los grupos reales donde hay una mayor definición de identidad o no, de interdependencia de unos de otros entonces en ese sentido en la práctica se demuestra como puede haber tanto una influencia de tipo mayoritario conformista sin más por no ser rechazado como una basada en los propios elementos informativos de lo que se está transmitiendo que parecen adecuados los ¿vale? pues evidentemente eso condiciona por eso digo que los experimentos lo que tratan de hacer es de poner la base para cuando tú lances unas teorías o unas hipóteses o unas predicciones basarte en algo ¿no? pero evidentemente un 30% no lo ve así se mantiene en sus 13 pero un 30% sí y luego se han hecho variaciones experimentales o sea no solo lo de las líneas sino lo de la complicada con otro tema y se obtienen resultados similares ¿no? ¿verdad? sí pero eso eso ya es entrar en los natices cuando ocultamos valoramos un experimento yo le he puesto el ejemplo como para definir el concepto de ignorancia pluralista ¿qué significa? pero podemos ir a otros a otra situación esa porque como es muy clara ¿no? ¿vale? pero evidentemente luego puedes cuestionar todo ese sentido o las razones reales de si es ignorancia pluralista o miedo de algunas personas a meter la pata y por eso de no le pique el casco o no sé qué a ver si lo voy a tocar ¿no? o simplemente poner claro pero eso ya es matizar ese experimento en el contexto en el que se hace aquí lo traía como ejemplo para ¿qué significa ignorancia pluralista? pues eso en muchas situaciones la gente necesitamos apoyarnos o guiarnos en las normas sociales o de nuestro grupo porque en ciertos temas no sabemos cómo abordarlas o cómo enfrentarlas o si será esto lo correcto o lo incorrecto o sea pues tal vez será ese fenómeno necesitamos acudir a la 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 ¿Vale? Entonces veis el consenso social, pero pensarlo un poco fuera de los ejemplos de nosotros mismos, con nuestros amigos, en el grupo nos capacitamos. Si vemos que hay consenso, para nosotros es criterio de objetividad y punto. Y no cuestionamos ni valoramos la información real a veces ni los contenidos, que no ocurre así siempre, en otras ocasiones sí, y que no es mayoritario. No es mayoritario decir que es 100%, hablando de porcentajes, ¿no? ¿Pero? ¿Vale? 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 Fueron los paradigmas clásicos para estudiar el tema de la información? El efecto autocinético de Selig y el de Ash, que es el de las líneas. El autocinético, os acordáis, ¿no? Que era proyectar una pantalla, ¿no? Ahí está en una pantalla, un punto, la luz blanca, ¿no? Y entonces nos engaña nuestra percepción y parece que se está moviendo, ¿no? Pero es autocinético, ¿no? ¿Vale? Y como cada uno creamos una norma, se mueve más, se mueve menos, pero cuando pasamos por el grupo, ¿qué ocurre? Que adoptamos la norma del grupo, ¿no? Y eso también. ¿Por qué? Porque si tú antes decías que se movía 5 centímetros a la izquierda o un centímetro, después de oír a otros, no negociar ni hablar en un experimento, termina diciendo la media del grupo. Yo ese lo hice cuando estudié psicología, había muchos años, y no lo sabía, ¿no? Nos metieron ahí en una sala de proyecciones, ¿no? Y sale. Siempre que se repite, sale. Porque la gente no lo mantiene. Entonces, estos experimentos, el objetivo que tienen es explicar un poco, de alguna forma, cómo podemos entender o explicar expresiones. ¿Vale? En estos, en este caso en concreto, en este caso en concreto, un tema sin normalización, diferencia recíproca, digamos que la norma emerge, no hay una mayoría que le dice a alguien cómo hacer, ¿no? Sino en este caso la norma se crea vía el propio grupo, ¿no? Vía la interacción, se genera una norma que después es la que seguimos todos, ¿vale? Por tanto, no son las respuestas de los demás las que estamos escuchando, sino directamente, sino indirectamente, indirectamente, sí, pero directamente lo que nos afecta es como cada uno de nosotros hemos interiorizado, y hemos dicho 0, 8 a la derecha, ¿no? Y ya la hemos hecho nuestra, ya es nuestro marco de referencia. En este caso lo hemos creado nosotros, lo hemos generado. No nos imponen esas normas, ¿vale? Es uno de los procesos, ¿no? Dentro de lo que nos vemos conformes. Aquí os viene un caso, no sé si os acordáis también, que siempre os remito a la psicología social. Cuando nosotros tratamos de predecir la conducta de una persona a través de sus actitudes, por ejemplo, queremos predecir si una persona va a reciclar el vidrio, ¿no? Eso es un comportamiento, ¿no? Y hay una forma de predecir, que es conociendo sus actitudes, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, conocemos la actitud de esa persona favorable al medio ambiente, ¿vamos a pronosticar adecuadamente si finalmente reciclará el vidrio? ¿O no? Depende, ¿vale? Lo que nos sugieren es, en el modelo aquel de la teoría de la acción razonada, no sé si os acordáis, en las actitudes nos sugieren que tenemos que saber, primero, las creencias que tiene esa persona sobre eso, después, el valor que les da, si eso es importante o no. ¿No? Estoy a favor del medio ambiente. ¿Y eso para usted es muy importante? Bueno, pues tampoco, estoy a favor. Y el último modelo introducía la norma social. O sea, ya tres elementos para predecir una intención y la factura ahí sí poder predecir la conducta. Actitudes o creencias, valores importantes que para ti son esas creencias, y qué pensaba tu grupo, familia o tu grupo de referencia o tu sociedad sobre la importancia de reciclar. De tal forma que ese modelo, si te vas de un país a otro, pues las predicciones pueden ser en una dirección o en otra. Si hay un fuerte componente social, como siempre nos dicen, ¿no? Suiza, en todos estos países, una norma social, ¿no? Que no hay falta que esté escrita, ni siquiera te multen, ¿no? Si hay una presión social a que no tires un papel en la acera, ¿vale? Pues podemos hacer pronósticos mucho mejores, porque la norma social presiona mucho en ese sentido. ¿Vale? En otros países, si la norma social está muy desdibujada y no hay esa presión social, que solo es por las multas, pues obviamente no podemos hacer ese... Nuestro pronóstico de si esa persona finalmente reciclará o no, pues es mucho más débil, ¿no? A la hora de reciclar, ¿vale? Entonces, bueno, esto quiere decir que las normas sociales, bueno, pues son importantes y determinan en gran medida nuestro comportamiento. A veces por encima de nuestras propias creencias y el valor que para nosotros tienen esas creencias. Bueno, eso pasa también, bueno, aquí os vienen, si queréis echar un vistazo, todo este tipo de estudios, el tema de humanización, suicidios, ecologismo, los perjudicios sociales, que funcionan así. Hemos dicho que las convenciones culturales, que en este caso representan, por ejemplo, a los estereotipos, todos, incluso con independencia de la familia en la que nazcas, aunque hay llamatices, en nuestra sociedad van en una dirección, ¿no? Los perjudicios de carácter machista o de otro tipo, ¿no? Y se cultivan desde niños, ¿no? Entonces, esa es la fuerza de las normas sociales. Lo que ocurre es cierto que luego existen lo que llamamos las normas individuales. Es decir, después habrá personas que las sigan a rajatabla, habrá personas que se resistan, ¿no? A aplicarlas y sus relaciones personales sean diferentes, no prejuiciosas, y habrá incluso personas que siguen siendo prejuiciosas, pero en determinados ambientes no manifestarán ese prejuicio. O sea, no están convencidas de esa actitud no prejuiciosa, pero la mantienen porque pueden ser rechazados o mal vistos. Como se dice hoy comúnmente, ¿no? Hoy en el tema de los prejuicios raciales están muy mal vistos socialmente, ¿no? Pero, y hay gente que aún así los va a manifestar, evidentemente, y hay otros que aunque los mantengan, en ciertas situaciones o ante determinadas personas o grupos, no los van a manifestar, no van a querer aparecer. Y van a aparecer conformados con esas normas sociales. Aunque en su futuro interno sigan siendo racistas, o, digamos, acordados de todo el tema de cuando se estudia el prejuicio racial, del racismo simbólico, moderno, os acordáis de todo el tema. Y el otro paradigma es el del conformismo, ¿no? Es el de Ash. El planteamiento es el siguiente, ¿no? Parece que hemos dicho hasta ahora, o que hemos metido ejemplos, que la incertidumbre viene generada por la ambigüedad, ¿no? La incertidumbre ante ciertas situaciones sociales como las afronto, qué valores tengo, entonces, bueno, parecería que eso era determinante. Y se quedó así, ¿no? Pero entonces, Ash hizo un experimento para validar experimentalmente lo que de Seix se venía a decir, ¿no? Que en situaciones objetivas la gente no iba a dudar, ni tiene medios para verificar, pero en situaciones ambiguas sí que la gente buscaría esa validez social, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un experimento para demostrarlo, ¿no? Y ese es el legal. Entonces, por eso esa pregunta, ¿qué ocurre en situaciones no ambiguas? O las que hemos ya venido diciendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que escribimos es que ante la habilidad sea objetiva, podemos negar la evidencia perfecta y conformarnos al grupo para que de alguna forma nos sentimos rechazados y esas normas, respetándolas, veamos que somos aceptados por la mayoría, por ejemplo, ¿vale? ¿También ya se presentan en el caso de los más que para que no rechacen? ¡Claro! Veréis a lo largo del texto cuando repaséis que a mí nos lo plantean desde la teoría del conflicto que en esas situaciones, digamos, que tenemos que elaborar un conflicto, ¿no? Cuando tú discrepas con una mayoría o con una minoría, tú tienes un conflicto, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y dices, anda, yo pienso así, sin embargo... Entonces, el conflicto tiene dos variantes. Un conflicto basado en la relación, quiere decir, ¿por qué me voy a llevar yo mal con esta gente o me voy a sentirme rechazado, ¿no? Y hay otro conflicto basado en la tarea, que de cierto hay, objetivamente, que esta línea o lo que sea, ¿no? Es de esta forma y no de la que pienso yo, ¿vale? Entonces, normalmente, en los procesos de conformismo, decimos que se resuelve ese conflicto de ideas vía solución de la relación. Es decir, yo quiero mejorar, quiero sentirme aprobado y aceptado por mi grupo. Por lo tanto, no entro a resolver el conflicto vía tarea, es decir, contenidos de esa idea que me quieren me quieren influir, ¿no? A través de una idea o de unas creencias. ¿Entendéis? Relación y tarea. Porque tienes un conflicto, te piensas de una forma y te encuentras con otras personas que piensan de forma distinta. ¿Vale? Entonces, según que te domine el voto, pues hablamos de un tipo de influencia. Fijaros, en estos estudios, los estudios estos que presentan, que vienen varios, la influencia básicamente es una reproducción pública. Llamamos influencia manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Asbadió algunos de sus experimentos y buscando, ya sabéis, que se hace muy bien esto, alguna excusa, es muy creíble, tenía que dar su opinión por escrito, sin que le vieran los otros. ¿Qué pasó ahí? Ese 30% bajó a casi menos del 12% o del 10%, pero todavía se mantuvo. ¿Vale? Por eso es manifiesta. Es decir, el grupo te puede dolar, incluso decirlo de alguna forma. Entonces, ahora, si el grupo no me ve o no sabe realmente cuál es mi opinión, pues yo así como, ¿vale? Ya no me conformo. O sea, me conformo en público, por eso se llama influencia manifiesta. ¿Vale? Cuando no es manifiesta, es latente, es que me convenzo de verdad, que cognitivamente laboro, como usa información, contrasto con otras opiniones y la adopto o la hago mía. Esa es influencia latente. Es que explican dos procesos, digamos, en el de serie, es como que emerge una norma entre todos, ¿no? La hacemos nuestra. A través de la interacción, en este caso, aunque el experimento era defecto autocinético, todos generamos una norma. Conseguimos el consenso social vía, integrando nuestras distintas respuestas. ¿Vale? Mientras que el conformismo es más es una imposición, como lo veíamos inicialmente, ¿no? La mayoría tiene una posición y trata de que la gente que se puede desviar, pues entre por el aro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Vale? O sea, son dos procesos de influencia, pero diferenciados en ese sentido. Complementarios, ¿no? Porque a lo largo de la vida nos encontramos procesos de un tipo o de otro. ¿Vale? La idea es esta, ¿no? El grupo es el que tiene el control. Entonces, en algunas situaciones, es el que controla los recursos. ¿Por qué muchas veces, aun con nuestros criterios, nuestras opiniones, tenemos? ¿No? Por eso, por no habernos rechazado o porque el grupo tiene la posibilidad de premiarnos o castigarnos. Entonces, cuando percibimos ese control, fíjalo, o según se desarrollan esos experimentos, cuando, por ejemplo, se introduce un otro miembro en el grupo, cómplice del experimentador, que se pone de acuerdo con el, digamos, con el blanco de influencia, o, aunque no se ponga de acuerdo, discrepa, o sea, imaginaos que el grupo dice es la A, tú crees que es la B, y el cómplice dice que es la C, es la B. Pero, al romperse ya la unanimidad, ya empiezan a operar otros procesos, ya ese 30%, sube otra vez para arriba, de los que no, perdón, baja ya prácticamente, se lo va decreciendo, ¿no?, paulatinamente. Los votos secretos es la virtud que tienen, pero claro, algunos votos secretos son relativos, porque si luego sale en un cuadro con luces y yo tengo localizado a la persona que está sentada en cada sitio, yo creo que sí, en muchos casos sí, y eso es bueno o malo, o positivo o negativo, acordaros, o sea, dónde va Vicente, dónde va la gente, tiene unas connotaciones, nuestras culturas individualistas, decidente, muy negativas, esto es para discutir en un seminario y entrar temas de valores, temas morales, pero pensar también que si no hay un cierto grado de conformismo, ya sé que esto, decirlo así, suena, uy, se desestructuran o se pueden desestructurar muchos procesos sociales de integración, ¿eh?, ¿vale?, o sea, como reflexión, como reflexión, claro, todos pensamos en el conformismo y nos viene en 1984, ¿no?, en 1984 la obra, o nos viene Corea del Norte, ¿no?, que creo que hoy a su número 3 lo ha enviado a un campo de trabajo, ¿no?, bueno, por lo menos no le ha dado un tiro, ¿no?, pero claro, entre todo esto hay muchos grados y mucho que decir, ¿no?, y muchos matices, si no hay un cierto grado de conformismo, lo que pasa con esos peligros evidentes, ¿no?, de totalitarismo, pero se puede desestructurar mucho todo, ¿no?, de hecho, fijaros, hasta los grupos más aparentemente asamblearios, entre comillas, al final se termina gestionando algún tipo de estructura, ¿no?, que en algún momento tiene que generar algo de estructura, tiene que provocar también un cierto rechazo, ¿no?, a algunas desviaciones de lo que define como programa, pero bueno, ese sería otro tema para ampliarlo y matizarlo, en la que me posicione, ¿no?, como ejemplo, ¿no?, que es un proceso que hemos vivido y muy reciente, ¿no?, ¿vale?, o pensar en los partidos políticos, ¿no?, la presión tan fuerte que hay para mantener las estructuras, ¿no?, claro, si no hubiera cierta presión o cierta jerarquización, pues a lo mejor algunos partidos que tienen 100 años de historia igual se reinventaban cada dos o tres años, ¿no?, bueno, verlo desde esa perspectiva, ¿eh?, los lobbies, ¿eh?, eso almano su propia. ¿Vosotros tenéis lobby o no? No. No, bueno, lobby virtual, a veces sí, si el lobby se puede, no hace falta tener una estructura formal, ¿no?, a veces, por ejemplo, yo he observado en los foros sobre algún tema que surge, como empieza a surgir una cierta presión, presión y sumarse individuos, ¿eh?, puedes modificar o cambiar algún tema, ¿no?, y alargar unos días para entregar la PEC o no considerar una pregunta, pero si hay poquita presión o al lobby, uno, bueno, o sea, que esto se puede, bueno, bien, aquí viene una lista de factores, fijaros la lógica que tiene, que hacen que el conformismo vaya a más, ¿vale?, control del grupo, claro, cuanto más dependas tú del grupo, pues más vas a pasar por el lado, ¿no?, respuestas en público frente a privado, pues evidentemente, ¿no?, porque te señalas, por eso decido de anónimo, o tal, bueno, cuanto más lajos se estrechen entre los individuos, pues bueno, venga, va, vamos todos a una, pues venga, cuidamos de esto y vamos a pensar cuánto más intercidumbre, luego esto, en los países colectivistas más, los de cultura colectivista, los orientales, africanos, latinoamericanos, hay más, se da más el conformismo, ¿no?, que en las culturas individualistas, ¿no?, ambas europeas o ambas sajonas en general, ¿no?, los españoles estamos un poco de que a caballo, ¿no?, en ciertas cosas. Luego sale aquí que las mujeres son más conformistas, igual estos estudios hay que revisarlos, pero bueno, tienen una lógica su explicación, ¿no?, dado en el estereotipo ese de la armonía que puede buscar, ¿no?, el estereotipo tradicional de la mujer, pues bueno, pues muchas veces te debería, ¿no?, venga, va, ¿no?, porque no se rompa la armonía del grupo, ¿no?, mientras que los hombres no sería tanto porque no se rompa su cerebro, porque socialmente está como muy mal visto, ¿no?, en un hombre sea conformista, ¿no?, ha cambiado, ha cambiado. De hecho, yo creo que muchas mujeres, no sé si, depende de qué edades, ¿no?, como que si le dices algunas cualidades, un conformista, como que no, 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 no me, una persona conformista como que no me, bueno, estoy el cubrado de eso de la parte, de esos matices para que veáis cómo puede funcionar y lógicamente esto ha cambiado, pero tiene su razón, vinculado al estereotipo o al rol tradicional en nuestras sociedades o el que puede tener ahora, vale, pero tiene, sí, yo creo que las mujeres muchas veces ceden más, ¿no?, no, en los grupos o tal, yo creo que sí, en general, ¿eh?, por esa idea, ¿no?, de no romper la armonía, ¿no?, ¿vale?, cuanto más te implica, es decir, cuanto más te juegas tú en adoptar o no determinados valores, más te lo piensas, ¿no?, cuantas más consecuencias tiene para ti, directas, ¿no?, porque bueno, emitir opiniones, pues todo, no puede emitir, pero si te juegas tú ya algo en esa, no te dejas conformar tanto a partir de eso, bueno, y así algo, cuanto más creer en la fuente, el menos, y luego, a medida que esto siempre se estudiaba, también en psicología social, yo creo que nos vi en ese tema, cuanto más aumenta el tamaño del grupo, en principio, parece que también, pero hasta un punto, ¿no?, hay un aumento lineal inicial y luego decrece la influencia, ¿eh?, o sea, a lo mejor, con un, pasar de tres a cuatro, sube así la conformidad, pero pasar de cuatro a ocho, fijaros, que son otros cuatro más, no es ya lineal, sino ya el crecimiento puede ser menor, ¿no?, ya puede ser, imaginaos, de uno a diez, el grado de conformidad, en vez de pasar a siete, solo pasamos a seis y medio, ¿entendéis lo que significa aumento lineal, pero con decrecimiento negativo, es decir, que no crece en la misma proporción, aunque tú crezcas, de dos a tres hay uno, ¿no?, y de tres a cuatro hay uno también, bueno, pues el efecto es menor ya, según vamos aumentando el tamaño, ¿os acordáis, no?, lo habéis entendido, ¿no?, lo que algunos sugieren es, por ejemplo, que lo que más influye son cuando hay distintos subgrupos, por ejemplo, tres grupos de dos influyen más que dos grupos de tres, bueno, tiene su lógica también, ¿no?, tres grupos distintos, subgrupos, puedes pensar, ya que se pongan de acuerdo hasta los tres subgrupos, ¿no?, y ya te lo crees y te conformas hasta el blanco y el negro, ¿no?, tres subgrupos, ya un grupo, tres subgrupos y los tres se han puesto de acuerdo, ¿no?, pues un poco esa sería la explicación, como hemos dicho, ¿no?, cuando tienes algún apoyo social, alguien que te echa una mano y discrepa ya también, pues hombre, ya baja mucho la conformidad, si tienes a alguien que discrepa de la mayoría y te apoya a ti, ¿no?, se ha comprobado también. Bueno, explicaciones, ahí os viene una página y media por cada explicación, aquí está metida en una cajita pequeña, ¿vale?, ¿por qué ocurre todo esto?, ya las hemos dado, ¿no?, básicamente, ¿no?, bueno, vamos a exponer las teorías concretas que indican por qué nos conformamos, aunque ya básicamente lo hemos hecho. La primera, la primera explicación es la de la sugestión e invitación, ¿no?, esto es, la explicación vale, tipo incluso sociológico, antropológico, ¿no?, bueno, pues en la sociedad los procesos de aprendizaje, de hecho es verdad, ocurren por invitación, ¿no?, desde niños hemos dicho, en el proceso de invitación vamos a ir más adquiriendo los valores y las que nos han hecho, ¿no?, y ahí es el día, de la edición social de la psique que se basa en esto, ¿no?, es en los grupos, es en las sociedades, de alguna forma vemos comportamientos, vemos actitudes, vemos valores y los vamos imitando, ¿vale?, de alguna forma es una sociedad individualizada en ese sentido, ¿no?, hacemos nuestro todos esos valores sociales, ¿de acuerdo? tiene algunas pegas, ¿no?, 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 un poco pasiva, autómata del hombre, ¿no?, entonces esa es un poco la crítica principal que se le hace, ¿no? no es que nos sirva para explicar muchos procesos de conformismo, porque todos lo sabemos, ¿no?, ¿no?, el fenómeno de la imitación y ahora se ha duplicado más, ¿no?, con el tema de las redes sociales, los cacharritos, todo esto ahora, los trading topics, todas estas cosas que todavía más, ¿no?, se produce un revuelo de conformismo en una dirección, ¿no?, que ya hay ya no sé cuantos que piensan esto, pues venga, al día siguiente se duplica, ¿no?, claro, lo digo así un poco, bromeo, pero es un efecto que puede tener, o sea, puede tener un efecto buenísimo en el sentido de generar, como veremos, influencia minoritaria, cosas que no se aceptan o se rechazan, de repente empiece a funcionar un machete o al contrario, o provocar efectos de conformidad mucho más intensos, ¿no?, al haber esos medios que llegan con tanta rapidez y tanta facilidad a un montón de gente, y encima, como se está, las ideas son esto, ¿no?, son eslóganes, porque no da para más, o la gente tampoco da para mucho más, son un poco, esos eslóganes para sus hechas y tal, pero que arrasan. ¿Vale? Pues esta explicación es una de ellas, ¿vale?, hay un efecto de implicación en las sociedades, hay un proceso de gestión que la gente se deja llevar y hace suyo la sociedad en el sentido de serlo. ¿Vale? Bien. Otra teoría habla de la dependencia informativa y normativa. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que nosotros en relación a la sociedad o los grupos somos interdependientes, ¿no? ¿Vale? los grupos y las sociedades tienen poder. Los poderes pueden ser de diversos tipos. Hay una clasificación de French y Raven, no sé si os acordáis, os acordáis de las fuentes del poder que se sigue manteniendo esa tradicional, poder para sancionar, para recompensar, poder legítimo, el que te da un cargo, poder informativo, porque controlas tu información, poder de experto, porque sabes mucho de una materia, ¿os acordáis de esa clasificación? Bueno, pues desde esa clasificación de los distintos poderes que un grupo puede tener sobre los individuos o una sociedad sobre los individuos, se ha generado que existirían dos tipos de dependencia, ¿no? Que pueden explicar el por qué nos conforman. ¿Vale? Pues, la llamada dependencia informativa, informativa frente a normativa. Informativa, fijaros, la propia palabra, aquí realmente buscamos el poder que deriva de que alguien es experto o que sea, ¿no? La sociedad o el grupo entiende bien este tema y por eso es informativa. Yo necesito para superar mis ambigüedades, para no perderme, para entender, explicar la vida, explicar, ¿vale? Necesito una necesidad de información informativa, ¿no? Nosotros son los que pueden facilitar que pueden facilitar en entender mejor o comprender mejor ciertas cosas. Informativa, ¿vale? De ahí que, como es meramente informativa, la interiorizo, esas ideas, esas normas, las hago mías, hay una influencia de tipo latente, latente, la hago mía, la interiorizo, no hace falta que sea manifiesta. Luego veremos que los autores dicen que la diferencia mayoritaria puede ser también latente, y es verdad, pero no os confundáis, son cuatro teorías que intentan dar una explicación, no que excluyen otras, ¿vale? Y hay otras que es de tipo normativo, y esta es la que hemos dicho antes, donde el tema tiene que ver más con la relación que yo tengo con el grupo. Entonces, para ser aceptado, para no ser rechazado, ¿vale? Puesto que el objetivo es mi relación con los demás, en este caso el conformismo o ciertos conformismos explicarían desde la perspectiva normativa. hacer conformarle a las normas para ser afectado en el grupo, para resolver el conflicto de relación que tengo con la gente con la que discrepo, que no tengo que resolver, no me puedo ir a casa sin resolverlo, ¿eh? Tengo que resolver eso. Y aquí la que es la resolución del conflicto en la tarea, que es mi información, tal, 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 que me saque de mis inundaciones, me mira cómo actuar en el caso. ¿Vale? Y en este caso por eso está más presente en los procesos de incidencia manifiesta que me ven que me ven grupo que sabe si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con su posición. Entonces, a lo mejor no lo estoy, no he interiorizado o se ya, pero públicamente me manifiesto de acuerdo. no, no. No, no. En ese sentido los otros tienen poder. Puede ser puramente sancionador o de premio, ¿no? O de recompensa. Y entonces tú te ajustas porque obtienes unos premios o evitas un castigo. O informativo, porque efectivamente tú vas a adoptar unos comportamientos o determinados temas y necesitas saber qué se hace ahí, ¿no? Imagínate en una situación muy simple, ¿no? Si lo que voy a decir es que los procesos de influencia surgen del grupo, ¿vale? Si surgen del grupo, con el propio individuo, ¿qué es el que se hace? ¿Tú qué respuesta te das? Para mí es que es el individuo que es el de la... Ambos, ¿no? Ambos interactúan. En algunos casos será más acusado lo que dices tú y en otros no. Pero al final, fíjate, eso que planteas que está bien, es el meollo de esta situación. Aquí lo que hacemos es elaborar unos conceptos teóricos que denominamos así, explicamos el por qué, para cuando lo estudiemos, ¿no? Los procesos de por qué la gente sigue la corriente de los demás o de la mayoría. En psicología social o de grupo vamos a llamar a esto dependencia normativa y a esto informativa. Pero si nos tenemos a estudiarlo tú, yo y otro, sabemos sobre qué conceptos estamos manejando. Luego te lo puedes matizar, por ejemplo, con eso que acabas de decir, ¿vale? Yo necesito resolver un conflicto. En ese sentido me voy a beneficiar. Puede ser meramente informativo o puede ser normativo, como estos lo plantean. Aquí lo que no quiero es ser excluido y aquí lo que quiero es no solo no ser excluido, sino sobre todo conocer con detalle, ¿no?, la información que necesito, ¿no?, para resolver ciertas situaciones. ¿Vale? Pero vamos, está bien, ¿no? Claro, tú eres libre. Tú eres libre. Y aún así habrá gente que no se va a conformar, ¿no? Los héroes o como les llamamos, ¿no? Dicen cuando, ¿no? En situaciones más extremas me refiero, ¿no? No solo en el día a día. Claro, claro. Claro, claro. Pero veis que no... O sea, si es... Hablar sobre... Con esos matices, pero estamos en medio de la cuestión, ¿no? Y tendríamos que ver cada situación concreta, pero si queremos explicar un fenómeno más general, tenemos que apoyarnos en unas explicaciones técnicas que nos den un poquito más de sentido. Esos matices existen, claro. Bueno, aquí os tienen algunos ejemplos, y tampoco nos vamos a detener mucho, sobre estos procesos, ¿no? De normativo, informativo y el sentido que tiene. Este es, por ejemplo, el que os he... Por ejemplo, informativo y normativo. Cuando tú en un grupo ves que hay algún disidente que te apoya a ti, o sea, vamos, que discrepa también de la mayoría, se pueden dar los dos fenómenos. Su influencia puede ser de tipo informativo o normativo. Por ejemplo, normativo puede ser que ves que a esa persona no le han sancionado las normas del grupo. Por tanto, ¿vale? Apoya, tienes un apoyo social. En este caso, mira la influencia normativa. Ves que no le ha pasado nada, no le han sancionado el grupo. O, meramente informativa. Ah, hay otra persona que discrepa, por tanto, ya tengo otros puntos de vista para ver si yo realmente llevo razón o llevo el grupo. ¿Veis el juego? Informativo, normativo. Pues ahí os va poniendo distintos ejemplos. En el caso este también de la civilización del prejuicio social, que os he adelantado antes. Lo mismo, ¿no? Digamos que, imaginaos que el grupo no permite, ¿no? Que la gente sea prejuiciosa, ¿no? En una sociedad determinada, en un ambiente ya determinado, ¿vale? Entonces, lo aceptamos, lo internalizamos y lo hacemos nuestro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues, imaginaos un caso, ¿no? Pues, bueno, pues establecen diferencias entre rata, de diferencia, de capacidad. Bueno, ahora ya tenemos, informativamente, hacemos nuestra idea de que no existen esas diferencias, que es simplemente temas relacionados con otras historias de poder o de control o de explotación de otros grupos sociales a través de otros, ya informativa, ¿vale? Entonces, la norma social igualitaria la incorporamos. Pero, podemos seguir manteniendo, podemos seguir manteniendo nuestra idea prejuiciosa y simplemente la hacemos propia normativamente. Es decir, cuando estamos delante de determinadas personas no nos mostramos prejuiciosos. Pero cuando estamos en privado o no nos pueden controlar, el grupo, que para nosotros es importante, entonces sí. ¿Vale? O sea, estos son ejemplos que vienen del juego entre dependencia normativa e informativa. Entonces, seguimos, llevamos su gestión, ¿no? Hemos dicho, de limitación, de influencia normativa e informativa, de dependencia. Y, bueno, la tercera explicación es la de la identidad social, que ya sabéis que no puede faltarnos, ¿no? ¿Vale? Entonces, la pregunta así, resumen, que se hace aquí es, ¿por qué aún con las dependencias tan normativas como informativas disminuidas, qué quiere decir esto? Hay situaciones bien experimentales, o en la vida real, podríamos invitar a buscar un ejemplo, donde no se ve claramente que dependas necesariamente ni normativamente, informativamente, es decir, no se van a enterar ni informativamente, ¿eh? No necesitas contrastar esa idea porque ya tienes tu propia idea y crees que es la adecuada y no tienes incertidumbre de ambigüedades ni nada. Bueno, pues en estas situaciones, aún así, aún así, se obtiene que en muchas circunstancias sigue habiendo conformismo, ¿no? Cuando ni te van a vigilar nadie, ni te van a controlar nadie, y además tienes incertidumbre de ambigüedades. Bueno, pues un poco, fijaros, ya de nuevo retomamos la idea del consenso social, que era de esperar en esta teoría. La gente, una vez que nos autocategorizamos, una vez que nuestra identidad social, frente a nuestra identidad personal y idisoncrática, en esa idea de continuo de grupo que decíamos, cuanto más nos acercamos y hacemos nuestra, la identidad del grupo, autocategorizándonos como tal, ¿qué entra va a funcionar? Hacer nuestros los valores, las creencias, las actitudes, y a mayor grado de identidad, de que se eleve la identidad social, más todavía. Entonces, desde esta perspectiva, no existe lo normativo y lo informativo, es lo mismo. Para nosotros lo mejor es nuestro grupo, en esta situación. Lo que dice el grupo es lo que vale. La validez de lo que hacemos socialmente es lo que determina el grupo. Y eso es lo que da la verdad a nuestra vida y a nuestras creencias. Hay ejemplos a miles. Pensar en grupos, pero no solo extremistas, que es donde se ve más claro. Y que tú puedes, desde tu propia posición, decir, ¿cómo puede pensar esta persona esto? Si es que está clarísimo que no. Fíjate, te doy este argumento, este otro, este otro. No, no, no. Y siempre pensamos, va, no cambia su posición porque, claro, como está en el otro grupo, pues, sin más. No, no. Hay gente convencida. Y ahí, por ejemplo, muchas veces las posiciones están radicales. Pensamos, es que es incapaz, por más argumentos que le doy. Y te dice, no quiere ceder. No, no, no. Es que está convencida. Porque ha llegado a ese nivel. No digo que eso sean todos los casos extremos. Pero cualquiera de nosotros podríamos analizar alguna de las situaciones. Y por qué hacemos una selección de qué vemos, qué no vemos, a qué argumentos nos sometemos y a cuáles no, en relación a creencias, ideas, sobre temas. Seleccionamos lo que vemos, lo que oímos, preferentemente. Y no nos exponemos a otros argumentos que pensamos que pueden cuestionar lo que nosotros pensamos. Pero es bueno, el único problema que yo tengo desde la categorización es el desacuerdo con los demás. Esa es la verdad o la mentira. No hace falta que haya influencia normativa y informativa. Es toda una única red. Es una única información. Y tiene que ver con el proceso de autocategorización. Cuando entra o se genera esa identificación social fuerte, pues, sin más, me despersonalizo en ese sentido que entendíamos, somos intercambiables y hacemos nuestros, todos los valores o creencias que definen el país. ¿Vale? ¿De acuerdo? Evidentemente, siempre insistimos en estos aspectos. No cualquier grupo, no cualquier... Aquellos grupos, aquellos colectivos dentro de una sociedad con los cuales yo me identifico. O comparto similitudes de tipo valores, creencias, etcétera, 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 etcétera. No con cualquiera, evidentemente. ¿Vale? Es bueno. Y desde la perspectiva de la identidad social, pues, de alguna forma, la validez de la información es social. Si la sociedad dice esto, esto va a mesa. Ahora, no hay ni que cuestionarlo. Exagero, ¿no?, en el argumento para que veáis un poco sobre qué pone de énfasis esta función. ¿Vale? Yo me planteo en eso. ¿Hasta qué punto estoy de acuerdo o no? Con mi grupo de referencia. Y hasta qué punto, ¿no? Estoy más cercano a lo prototípico, ¿no? O a lo que define la esencia individual. Esto, por ejemplo, siempre la estamos sacando a reducir, ¿eh? La teoría de la perspectiva de la identidad social. Hemos dicho que queda... Que es una teoría que intenta explicar los fenómenos, una teoría general. No solo una teoría corte, pequeña o de medio alcance, como muchas otras que existen. Esto es muy rápido. Se denomina, por tanto, en vez de normativa o informativa, a que utiliza el término de influencia referencial. O sea, con la perspectiva de la identidad social hablante, que se da a la influencia referencial. Haciendo referencia a los grupos que son referentes. Que solo un acuerdo con el endogrupo es el elemento esencial para yo salir de mi tendidumbre, variar mis juicios, etc. Está acogido, ¿no? Veis que no es... Aunque viene ahí más explicado, pero... ¿Cómo en esta perspectiva, digamos, reducir una tendidumbre? Redefiniendo las fronteras categoriales. ¿Qué quiere decir esto? Redefiniendo las fronteras categoriales. Pues que los discrepantes, a partir de mañana, ya los empieza por ser exogrupo. Redefino mi categoría. ¿Por qué? Porque ya no comparten los elementos que dan identidad a mi grupo. Estamos en procesos de redefinir. De hecho, luego viene... No lo vamos a ver hoy, pero bueno. Cuando habla de las minorías, es curioso, ¿no? Las minorías endogrupales, de tu propio grupo, tienen menos influencia en ocasiones que las exogrupales. Que contradicen los principios en la teoría de la identidad social, ¿no? Que favorecen, tiene más influencia siempre, lo endogrupal, ¿no? Porque nos identificamos con ello, ¿no? Y nos diferenciamos de los exogrupos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos muchas ocasiones? Bueno, pues cuando una minoría cuestiona ciertos temas, pues redefinimos los términos y... Por ejemplo, en los movimientos feministas, ¿no? ¿Que hay mujeres que no, no, digamos, no se ajustan al estereotipo feminista? Pues bueno, creamos subtipos y redefinimos y seguimos siendo feministas, aunque haya gente o personas o mujeres que no. Que sí que estén de acuerdo con algunos de esos principios, pero no con todos. Pero no cuestionamos el feminismo, simplemente generamos un subtipo, ¿no? Y redefinimos nuestras fronteras categoriales. ¿Vale? Otra forma es implicarse en procesos de influencia, ¿no? ¿Qué sería esto? Pues presionar a la gente que forma parte de nuestro grupo, directa o indirectamente. Las amenazas no siempre tienen que ser físicas o reales, ¿no? Pueden ser simbólicas, ¿no? Para generar esa unanimidad, esa cohesión hacia los trabajos y el propio grupo. ¿Vale? O, en ocasiones, también, lo que haremos es redefinir el objeto. El objeto se refiere en las creencias, las actitudes, ¿no? Si vemos que se están cuestionando, pues efectivamente las podemos reformular, redefinir de nuevo, ¿no? De forma tal que el endogrupo sea el que determine, ¿no? Los aspectos importantes de eso. Y acordaros siempre, el grado de implicación siempre nos sabe, ¿no? Es decir, esto que es una explicación de un proceso no quiere decir que luego individualmente, digamos, los procesos de conformidad todos al unísono y de la misma forma. Y ni siquiera la misma persona en todas las situaciones ni con todos los grupos. Cuando, digamos, más estés implicado o menos estés implicado en los aspectos derivados de asumir esas normas y tratar de incluir, bueno, pues que una forma gruesa, pues que se da diferenciada de la influencia, ¿vale? Como os he dicho antes, ¿no? Si te va en ello mucho y te juegas mucho en ello, pues lógicamente vas a analizar más los argumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias importantes para ti. Estaba intentando pensar, si va a un ejemplo, sobre la marcha, pero cotidiano. No hace falta siempre añadirnos a casos a veces muy claros o muy diferenciados, ¿no? ¿Vale? Pues puede romper la disciplina del endogrupo, ¿no? Simplemente porque la decisión te afecta a ti de manera importante, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, algunas críticas que se le han hecho al modelo, esta es importante, alguna pregunta. Una de las críticas que se le hace al modelo es la infalcitabilidad de ese modelo. El modelo de la categoría social. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que siempre va a tener una salida, ¿no? Digamos, ¿no? Oiga, y esta menor... Perdón. Y ahora resulta que, por ejemplo, ¿no? Estos que son disidentes, no, pero ya no son grupos. Oiga, que siguen siendo su grupo, ya, pero... Redefinimos las... Entonces ya, como son su grupo, pues ya no tienen... Pues siempre, no se puede falsificar, según algún factor, claro, que es complicado. Yo creo que sí, falsificabilidad por... Fals... Infalsabilidad, infalsabilidad. Yo creo que sí, falsificaba con nada. Pues se refiere a la falsación de una... Ya, pero... Infalsabilidad. Yo creo que está así. Pero ellos son falsables. Claro. Claro, pero no falsificable. Pero puedes también apurar hasta ahí, ¿eh? No digo que la cultura es falsable o falsificable. 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 No, con el cual. Ya, sí, pero... En este caso yo creo que se puede perfectamente... Caso. Por lo menos viene así que reflejado. Pero... Entonces, bueno... Ocurre eso, ¿no? Que un grupo disciente, pues bueno, redefinimos las categorías y ya lo que queda dentro es el endogrupo. Y claro, el endogrupo con un nivel alto de autoidentificación, pues claro, ni normativa ni informativamente. Simplemente, ¿qué ocurre? Pues nada, ¿qué? Como es el propio grupo, pues efectivamente. Hacemos nuestros... Esos valores, esas creencias y más, ¿no? Pues bueno, en ese sentido. Luego, aquí es apribucho. Aquí estoy, esto que os lo he dicho, que para mí es uno de los temas más importantes. La propia información en muchas ocasiones, aparte del grupo o no grupo, te lleva a, digamos, a ajustarte a esa influencia sin más. O no ajustarte, con independencia de que el grupo sea tu prototipo o no sea. Los propios argumentos, por eso la teoría de la información existe en estos aspectos. Hay argumentos, y con independencia de... En ciertos momentos, para tanta gente, en ciertos temas, que con independencia de la... De la conformidad o la valididad o la diferencia de un tipo o de otro, simplemente los lees, los argumentas. Antes a los días hay una persona que, pues, a través de su tipo de ideología y cambias de posición. a favor del grupo aunque no lo estabas tanto o en contra es como que en todos estos modelos de influencia nos quieren decir que los psicólogos sociales hemos tenido poco en cuenta en esos estudios este elemento central que es la propia información que contiene sus propios argumentos y por si es creíble o no creíble que no se ha tenido en cuenta el tema del cerebro individual y el avatar que Alpo decía eso que las mentes residían en nosotros que bueno, que eso ya es cuestionable también, ya sabéis que hay en marcha lo he comentado una vez el programa de interconectar gente con cerebros como lo de avatar pero bueno no está fantasioso por eso tenemos y no tenemos por eso tenemos que ir a esta teoría ir a los esto de comunicación y profesionales de información a ver que nos dicen porque incluso nos dicen que no, esto no lo estamos teniendo en cuenta tanto en estos modelos ¿La información que tiene es a mí no es la identidad social no es la identidad social no, no es exactamente no es que no la tenga lo que queremos decir aquí es que cuando tú recibes ciertos argumentos de información sobre ciertos valores actitudes opiniones ¿vale? lo que insisten estos teóricos los socios sociales al estudiar los fenómenos de por qué nos conformamos con la mayoría hemos tenido poco en cuenta los propios argumentos derivados de la información imagínate una actitud hacia algo tienes argumentos de un tipo de otro tipo pues que tenemos poco en cuenta eso que nos fijamos mucho ponemos mucho más énfasis en los aspectos del grupo la identidad la conformidad etc. es como una llamada de atención a que hemos olvidado o no hemos tenido muy en cuenta la propia información en sí como un atributo intrínseco de la propia información que es creíble o no creíble por independencia que me lo diga este o me lo diga aquel o sea mi grupo o no lo sea o yo tenga incertidumbre o no claro efectivamente el propio contenido en sí ¿no? ¿y qué quiere decir? que eso es eso es único no tampoco siempre como hemos dicho hasta simbólicamente tú en tu cabeza y sin ser consciente esa información la estás procesando conforme a algunos criterios que tienes y de algún sitio ha tenido que salir ¿vale? es que al menos lo tengamos en cuenta ¿no? bueno y la última la última es la que se llama la resolución del conflicto esto es un anticipo de luego toda la segunda parte que veis como este tema se enreda a uno pero vamos que trata de la influencia minoritaria ¿no? que la podemos ver tranquilamente en el próximo día o sea que tenemos tiempo ¿vale? entonces un poco la resolución del conflicto según lo planteamos el conflicto de Polar y tipo de filamos ¿no? de sus estudios sobre la diferencia minoritaria lo que lo que viene a decir ¿no? es que nos sostiene algo que ya hemos comentado cada vez la resolución del conflicto lo que dice Moscovici es que cuando nos enfrentamos con la mayoría como desviados por el sentido desviados lo que realmente está defendiendo de nuevo un tipo más formativo ¿no? tenemos que solucionar ¿a quién le gusta llevar la contraria a la gente? ¿y si son importantes para él? hay un problema de relación lo que viene a decir esta teoría lo que preconiza es que según como resolvamos o el enfoque de resolver ese conflicto predominará un tipo de influencia o cualquier pues en la mayoritaria ¿cuál predomina? hemos dicho una solución de tipo relacional yo no quiero verme rechazado excluido entonces tampoco me cuestiono tanto vale lo acepto ¿vale? porque es un problema de relación con los demás ¿vale? mientras que analizar las razones del desafío de los demás se lleva un poco a través de o lo que llamaríamos conflicto de tarea porque lo que estoy cuestionando es los argumentos a favor o en contra de esas ideas y de esas ideas ¿vale? entonces bueno aquí un poco funciona lo que hemos dicho en la secundaria bueno entonces él lo que sostiene es que por esa razón la influencia mayoritaria que podría ser una pregunta a lo mejor ¿no? según Moscovici ¿por qué? lo que sostiene es eso ¿no? que como lo que es un problema de relación identifica la influencia mayoritaria como influencia de tipo manifiesto ya lo hemos dicho si es que es un poco un recorrido lo que para luego lo concretamos de hecho toda su teoría de la influencia minoritaria se su afán era decir que eran dos procesos diferentes la influencia mayoritaria opera de una forma y es manifiesta pública tal y la influencia minoritaria es latente indirecta innovadora eso es lo que el trato de demostrar ya os he dicho antes la solución al principio que sostienen hoy mucha gente muchos autores con estudios en realidad los procesos de influencia entre mayorías y minorías pueden variar que no hay que no hay que la minoritaria siempre manifieste perdón la mayoritaria manifiesto y el otro siempre es latente que no que en ocasiones la mayoría o la minoría pueden utilizar cualquiera de los procesos entonces lo que hay que centrarnos es en los casos concretos contextualizando con la tarea que tienes que hacer y contextualizando con tu vinculación con el grupo social podrás ver que en muchas ocasiones la mayoría también tiene influencia creativa no es solo como siempre pensamos mayorías pues en aborregamiento no desde la mayoría también se pueden promover innovaciones también puede ser indirecta también puede ser latente no que hay dos procesos claramente diferenciados esa es un poco la conclusión de todo el tema lo que pasaremos con él en plan que o esto y hay estudios muy rigurosos y que el proceso de influencia minoritaria se debe a él que lo tocó primero incluso énfasis en valorarlo pero al final lo que él trata de demostrar según algunos estudios no se cumple tanto la minoritaria como la mayoritaria pueden utilizar procesos similares y como sabremos cuál es más eficaz o no o cuál está utilizando en algunos casos como ellos definen viendo el contexto el contexto en el que tiene lugar el tipo de tarea el contenido que se deriva de esa influencia que estamos estudiando o sea un poco lo que tiene un poco al contra bueno con la mitad nos hemos ido pero bueno prestar atención a los esquemas es que es un tema que tenías yo me habré liado seguro lo que vosotros digáis la semana que viene rematamos influencia minoritaria o pasamos al siguiente bueno el otro día estuvimos viendo este tema que es el de procesos de influencia ya lo explicamos dimos una visión de conjunto y decíamos que había como dos grandes apartados uno que corresponde a lo que llamamos la influencia mayoritaria se denomina así y que bueno pues es la que había predominado hasta los años 70 o por ahí en el enfoque que se había dado al estudio de la influencia y también decíamos como Moscovici pues introdujo una nueva forma de plantearse el tema de la influencia que hasta entonces no se le había prestado atención y que era importante que además está como decíamos en la base del cambio y bueno por eso se le llama enfoque genético en el sentido de como germina como se genera influencia de ideas que inicialmente son rechazadas o no se tienen en cuenta y como progresivamente va cuestionando los modelos de la mayoría y luego en base a una serie de criterios en base a unas estrategias a una forma de hacerlo que es lo que vamos a ver aquí bueno pues consigue que las mayorías vayan asumiendo o haciendo suyo esas ideas que inicialmente se rechazaban eso es un poco el planteamiento en el núcleo de todo el capítulo de este problema está en que hay muchos autores que insisten en que los procesos de influencia mayoritaria y minoritaria son dos procesos diferentes recordáis que obedecen a causas motivaciones diferentes de hecho uno era fundamentalmente manifiesto se identificaba a la influencia mayoritaria son influencias públicas se ve que la gente tiene que definirse mientras que a la minoritaria fundamentalmente le asignaban un papel de influencia más bien latente muchas veces el privado es decir generalizándola y haciéndola nuestras entonces decíamos lo vamos a ir viendo lo habréis leído y hay muchos autores que cuestionan como muchas veces en psicología estas separar dos tipos de procesos sin más y decir bueno el de la mayoritaria es de tal tipo y el de la mitad entonces la lectura que aportan estos estudios es que tanto las mayorías como las minorías pueden utilizar procesos en ocasiones similares lo que hay que darse cuenta es en qué momentos o en qué circunstancias son más relevantes para la mayoría una influencia de tipo manifiesto directo público o latente en privado y como hay muchas minorías que también pueden seguir ese mismo proceso que hasta entonces se les haría asignado exclusivamente a las mayorías ¿vale? al mismo Moscovici se le cuestiona el que reconociéndole el valor de proponer estudiar la influencia minoritaria pero lo que él propone como proceso diferenciado se le cuestiona ¿no? si habéis echado un vistazo habéis leído el capítulo eso más o menos os habrá quedado claro ¿no? más o menos ¿no? sí entonces bueno acordamos el otro día que en vez de pasar tampoco se trata aquí de todos los días puntualmente un capítulo que preferíais que viéramos lo de la influencia minoritaria ¿no? y exponerlo en la victoria ¿vale? pues un poco para situarnos ¿no? porque siempre hay que situarse ¿no? que uno va ¿vale? entonces bueno en un principio el planteamiento ya hemos visto cosas de la influencia minoritaria ¿vale? el tema principal era eso ¿no? hasta hasta que surgió esta corriente estos planteamientos se había considerado que la influencia sobre todo provenía de la mayoría recordar que el otro día hablábamos por la capacidad que tiene o poder decíamos diversos tipos de poder que la mayoría tiene ¿no? pues lógicamente cuando tú estás en interioridad de condiciones o mejor dicho hay una relación asimétrica en el sentido que tú dependes de alguien para conseguir algo o crees que ese grupo mayoritario es el que maneja los y controla los recursos que tú necesitas es como en el liderazgo también una forma de verlo lógicamente bueno pues digamos te dejas influenciar por aquellas fuentes que tienen ese poder frente a las inicialmente desprovistas de poder como serían las ¿vale? ¿de acuerdo? entonces el tema que planteaba o que va a plantear Nostro Isis es eso cuando hay una influencia de tipo latente monoditario hablamos de efecto conversión fijaros la palabra conversión en todos los sentidos es decir conversión es que haces tuyas de verdad interiorizas esas ideas que te están transmitiendo que te están transmitiendo ¿vale? mientras que puramente lo manifiesto ¿eh? para evitar el miedo al rechazo a la exclusión de esas mayorías muchas veces aceptamos aceptamos esa influencia simplemente no porque nos convierte es decir las hacemos nuestras simplemente por una razón de tipo interés de no vernos excluidos de esos grupos o esas políticas ¿de acuerdo? esto es el planteamiento que pivota todas las ideas o las propuestas de los hombres aquí os he resumido un poco como ha ido como ha ido esto desarrollándose ¿no? como surgió esto surgió a través de lo que llamamos el paradigma azul-verde ¿os acordáis de ese paradigma? bueno ¿os acordáis del experimento de las líneas de longitudes distintas? pues en este caso es coger dos colores ¿no? el verde y el azul ¿vale? entonces confrontar a un sujeto experimental con imaginaos que yo os presento ahí una ficha verde pero estoy en complicidad experimental con varios sujetos y dicen que es azul en este caso yo la veo azul y me dicen que es verde ¿no? pero se llama paradigma azul-verde a este nombre para luego acordarse ¿vale? entonces ¿qué es lo que se vio en este paradigma en este experimento que tiene varias modalidades ¿no? normalmente la respuesta ¿cómo se mide? se mide de forma directa oiga este color ¿usted cómo lo ve? obviamente has oído en este caso a una minoría decir verde imaginaos que se hace ¿no? eso es una forma pues yo lo veo verde otra forma claro si esa es una forma manifiesta y directa ¿no? y pública pero hay otras formas indirectas ¿no? hay por ejemplo que dan una serie de fichas donde el color se va degradando ¿no? del verde al azul ¿vale? es otra forma de medir la respuesta ¿no? la variable dependiente ¿no? entonces ahí das menos pistas o estás menos sujeto a la influencia mayoritaria perdón a la influencia de esa minoría ¿en qué sentido? en el sentido en que no es solo elegir un color u otro ¿no? bueno pues puedes puedes graduar y elegir alguno de esos colores que se acercan al azul pero es verde y de alguna forma tampoco te ves tú en ese sentido como diciendo estoy engañándome a mí mismo ¿no? porque es claramente azul ¿vale? y hay una muy sugerente no sé si alguna vez lo leíste este experimento os lo comentaron es lo que se llama el color complementario el color complementario significa que si yo proyecto un verde ahora aquí y lo quito a continuación se produce un efecto óptico efectivo digamos ¿no? que yo me dicen ¿qué color veo? y sobre el blanco normalmente lo hacemos el color azul me parece que quiero recordar que era un rojo-púrpura y el verde es un amarillo-anaranjado y así ahora apagamos todo esto y hacemos la prueba y alzamos un foco con un punto de color azul intenso y una vez que lo quito os pregunto que estáis viendo la mayoría veríamos el complementario que suele ser amarillo me parece que es amarillo-naranja ahí viene ¿no? me acuerdo y el azul suele ser rojo-púrpura ¿vale? entonces fijaros el diseño experimental ¿no? para ver si la influencia que te viene de la minoría es real es decir es latente y lo haces tuyo te engañan porque tú al fin y al cabo estás viendo un color pero si a ti te ponen un azul y tú sin embargo la minoría ha dicho verde ¿no? al azul y tú en el complementario ¿cuál tendrías que decir? me rojo-púrpura ¿no? que es el que corresponde y sin embargo dices el otro claro imagínate hasta donde te ha llegado realmente la influencia latente y lo has hecho tuyo ¿vale? pues ahí os viene el experimento que hemos explicado para que veáis de qué va esto ¿no? bueno entonces lo que se ha visto en este tipo de estudios y algunos otros que se citan y así iniciamos con ese sus planteamientos es que en las mayorías generalmente lo que hemos dicho vamos a encontrar una influencia de tipo manifiesto público y en medidas directas ¿no? ahí siempre va a ser así sin embargo en la minoría siempre vamos a discutir ¿no?